DJ Luján, te presenta, Layan, el palabrial, Pucho. Muchas expectativas, son réplicas, subo en la estadística por culpa de la balística. En mi voz, dicen que son boss, visten Didi Ross, méteme una pierna y te quedas sin dos. Y todo lo que sube, sube, con la ley de gravedad, ley de gravedad, vela lo que baja. Hice magia con lo poco que tuve, subo intensidad, soy la atrocidad, el rato y en la nube. Con todo lo que sube, con la ley de gravedad, ley de gravedad, ley de gravedad, ley de gravedad, vela lo que baja. Hice magia con lo poco que tuve, subo intensidad, soy la atrocidad, el live no le va. Desde que salí, la grieta creció, si no aguantan el damage que cambió, lo ocasionó, no, no. Cerros a la izquierda, camaleón reemplazo, tú no eres tigre, tú eres un palomazo. Están en Betún, y es que no hay algún que no endeque en el atún o en la lata de Néstor. R-Tito voy al Didi, y el Khaled wanna be, ni con otras 20 vistas, sube más de ahí. Y todo lo que sube, sube, con la ley de gravedad, 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 vela lo que baja. Hice magia con lo poco que tuve, subo intensidad, soy la atrocidad. I am, pucho el MVP junto al Lion, entre nosotros dos hay más push que Aguayan, entonces si se tiran se guayan, porque aquí hay más poderes que Goku y Vegeta, Super Saiyan. La ley de gravedad significa que puedes estar arriba y baja si tratas de brincarme la cuica. Por ejemplo, como aquel bichote estaba duro en Denver, pero bajó pa' PR y no llegó ni a dicerme. Se cayeron los kioskos, el avión aterrizando y se estrelló en el Mosco. Yazán está bajando, está subiendo Costco. Como aquel que cuando estaba arriba siempre les decía, no los conozco. Papón que me frontea, que me tira, me galdea. Él estaba en el sótano y estoy en la azotea. Que rime lo que rime, el Lion, que no subestime. Si quieren negocio, que le tiren, que hay en King Halime. Todo el que esté arriba, recuerda que existe la ley de gravedad. Atentamente, Newton. Todo lo que sube, sube por la ley de gravedad. Ley de gravedad, baila lo que baja. Hice magia con lo poco que tuve. Sube intensidad, soy la atrocidad. Ahora estoy en la nube. Todo lo que sube, sube por la ley de gravedad. Hice magia con lo poco que tuve. Sube intensidad, soy la atrocidad. Ahora estoy en la nube. El lápiz no le cae, los peces reciclae. Para mí no hay yemarra y tengo el pecho de metal y no tienen pinoval y es que voy a ser global Vengan a probar que los voy a desaprobar Si de león baja la yuca, como dices tú, está lo mío no caduca, con Dios sin la espuca Me rabo que cusca, mi lápiz lo se nuca, me grita, aprieta me quemo a los vomita Tú tranquilo, yo nervioso, yo sonando, tú envidioso, llego el barrabarroso, chicle grosso El Denti Naizy Adán, solo se apaga, me la da el que nunca me la daba Y todo lo que sube, sube, con la ley de gravedad, 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 sabe a lo que baja Hice magia con lo poco que tuve, sube intensidad, soy la atrocidad, ahora estoy en la nube Todo lo que sube, con la ley de gravedad, ley de gravedad, ve a lo que baja Hice magia con los pocos que tuve, subo intensidad, soy la atrocidad, ahora estoy en la nube. Pucho, el MVP, Raya, el Bebes. Nosotros somos la inspiración que ustedes necesitaban. Usted lo sabe, y no me digan que no. Dímelo Jota, el MVP con el palabrreal. Dímelo Pucho. Estamos donando las moletas pa' cualquiera que meta el pie. Joel de León. Gente de Casa Blanca Record. John Lyon. John Lyon. Letra. Dímelo Soprano. Donate. John Lyon. Soprano. Sigue en el escrache consecutivo. Pucho. Es que le subo el value, yo soy necesario. No suena el dinario, como ustedes barrio. Cambian de coliurro, como el camaliurro. El virgin y el legendario, nuevo en la avenurro. Esto es ley de gravedad. Acuérdate, bebo. Que todo lo que suma, tiene que caer. Nosotros somos los dueños de toda la música que suena en tu carro. John Lyon. No. No. Gracias.